El pañuelo en el prado Los ojos de mi morena Ni son chicos ni son grandes Son como aceitunas negras De los buenos olivares Tendré, tendré, tendré Tendré, tendré, tendré El pañuelo en la arena morena No lo tiendo a usted Tendré, tendré, tendré Tendré, tendré, tendré El pañuelo en la arena morena No lo tiendo a usted Tendré el pañuelo en el prado Los picos sobre la arena Cuanto más diga la gente Más quiero yo a mi morena Tendré, tendré, tendré Tendré, tendré, tendré El pañuelo en la arena morena No lo tiendo a usted Tendré, tendré, tendré Tendré, tendré, tendré El pañuelo en la arena morena No lo tiendo a usted